Hola gente de Hone Studios otra vez con ustedes, seguimos con la serie de tutoriales de producción musical utilizando la aplicación Band in a Box, ok? Voy a profundizar en esta ocasión un poco sobre la construcción de un tema entonces vamos a mirar la utilización de los acordes, posición de los mismos, en fin vamos a mirar entonces como hacerlo inicialmente cuando abrimos la aplicación pues siempre nos va a salir entonces la plantilla como la podemos observar lo que resta es simplemente que nosotros nos vamos y escojamos uno de los estilos aquí en el Style Picker entonces voy a ubicarme por ejemplo voy a utilizar acá un Rock, un Rock Pop voy a utilizar este Backstreet voy a utilizar este estilo Backstreet vamos a hacer un previo para escuchar ok, ese sonido que ustedes escuchan es un sonido de uno de mis plugins que había utilizado previamente voy a eliminarlo entonces cuando estaba exportando en audio entonces agregue ese efecto así que me toca eliminarlo vamos a quitar aquí esta opción simplemente le damos ok le damos que sí y escuchamos ese es el estilo entonces que acabo de utilizar un Backstreet ok podemos ajustar el tiempo si quisiéramos en este caso voy a dejarlo así simplemente voy a cambiar aquí voy a agregar más que cambiar notas es agregar notas voy a agregar aquí por ejemplo un Fa y un La menor y voy a agregar un Sol ok y escuchamos de nuevo vamos a mirar que hemos creado ok podemos exactamente copiar lo mismo Control-C nos paramos acá Control-V ok quitamos aquí esta opción y luego seleccionamos toda la línea Control-C Control-V ok y tenemos entonces ya una pequeña secuencia allí con nuestros acordes podemos perfectamente cuando tengas el acorde seleccionado dar clic derecho y te vas a ir a una opción que se llama Core Setting y en Core Setting entonces te va a mostrar en qué posición o en qué beat perfectamente se encuentra ese acorde si tocas el beat 1 te va a decir que aquí tienes el tono el primer tono el fundamental en este caso que va a ser Do acá también nos damos cuenta que el fundamental es Do aquí donde dice Kips si tocamos la segunda posición no hay ningún tono es decir que entre entre el tercero que es un Fa y el primero que es un Do podríamos colocar un tono es decir entre este Do y este Fa podrías agregar un tono también allí es una manera de agregar tonos intermedios entonces observa que en la cuarta posición no hay ningún tono ok entonces es la manera como tú puedes empezar a construir si quisieras cambiar el acorde simplemente donde dice Chord colocas entonces el que tú quisieras y le dices Update y él automáticamente va a modificarlo ok en esta ocasión pues no lo voy a hacer es una manera entonces de cambiar tus la posición de los tonos de los acordes o agregar o cambiar el acorde como tú quieras tenemos aquí unas opciones de descanso se llaman Red esas opciones nos dicen que podemos hacer un Red a todo a todos los instrumentos o exceptuando algunos en este caso dicen No Red o sea no hay ningún descanso para este tono específico de Do pero no se lo voy a aplicar a este a este Fa perdón vamos a irnos aquí al primer tono y vamos a seleccionarlo y vamos a irnos aquí le decimos Red solo él va a descansar ok o podremos también decirle un solo golpe un Shub es como un toque es como cuando se presiona en el piano el acorde completo o podríamos seleccionar también un acorde sostenido cuando pisamos el pedal de Sustain en el teclado entonces sería algo así eso es un Shub un acorde seco sería un sostenido un acorde sostenido y es un descanso podemos entonces vamos a aplicar vamos a darle ok nos vamos a dar cuenta que cuando aplicamos el descanso inmediatamente nuestro tono se va a convertir en color rojo si le damos un preview vas a darte cuenta que se inicia haciendo un descanso y posiblemente entraríamos al tono de Fa de la manera con toda la instrumentación completa escuchamos ok existe entonces un silencio aquí en el primer tono y ingresaríamos inmediatamente en el segundo tono que sería Fa perdón vamos a presionar al F5 regresamos a las opciones de acordes y vamos entonces a decirle ahorita que haga un shot un shoot ok vamos a darle ok y van a darse cuenta que agrega ya dos puntos vamos a presionar F4 para el previo vale decir era un acorde muy rápido muy seco ese es el shoot presionamos de nuevo al F5 y vamos a colocarle entonces un hold short un acorde sostenido ok vamos a colocar ahorita tres puntos vamos a presionar F4 y escuchamos ok y podríamos hacer perfectamente lo mismo entonces con los demás vamos a darle al F5 me voy a ir a la tercera posición perdón aquí no tengo que seleccionarlo al F5 me voy a darle a decirle que también sea un hold short vamos a darle ok y podemos hacer eso entonces con la primera línea al F5 le decimos a todos hold short si le decimos allí vamos a darle de nuevo al F5 le damos aquí ok y escuchamos hasta allí los primeros cuatro acordes como sonaría vamos a presionar E F4 es una manera fácil de crear esos pasajes que son lentos en las pistas en las canciones ok ok podemos decirle entonces que haga los sostenidos de los siguientes tonos de esos cuatro primeros acordes que los haga con algunos instrumentos vamos a dar de nuevo al F5 que vamos a decirle aquí que haga el sostenido excepto a ver solamente lo que voy a seleccionar serían los instrumentos que voy a permitir que suenen los demás van a quedar por fuera solamente deseo el string y el piano vamos a darle ok y vamos a hacer lo mismo acá con el primer acorde ok string y piano y le damos ok y le damos aquí F4 hagamos lo mismo con esto también al F4 string piano y ok y aquí hacemos lo mismo al F5 excepto piano string y damos ok y escuchamos presionamos F4 escucharon bien solamente estamos escuchando entonces el piano y el string por eso dice PS podemos agregar otros o quitar otros vamos a darle al F5 y le decimos que si agregue a esto cambiamos el piano vamos a agregarle a esto nada más el bajo ok y aquí hacemos lo mismo vamos a mirar como sonaría quitamos el piano y aquí podemos decirle al F5 que haga un hard chords excepto que suene la batería y que suene el bajo ok le damos ok y damos previo una manera fácil entonces de crear como una especie de intro gradualmente ir subiendo el nivel la intensidad de nuestra canción acá podemos entonces ya convertir eso en un coro simplemente lo que hace es agregar aquí en lugar de que esté recuerden que cuando está sin ningún color él hace el cambio hace el pasaje normal la transición va a ser muy normal cuando le colocamos una barrita azul lo que estamos agregándole es un pequeño refill o redoble sencillo pero seguirá sonando como estrofa y al convertirlo en verde tendremos un refill un poco más fuerte y va a sonar ya como un coro porque va a sonar un poco más grande te vamos a escuchar lo completo y aquí lo tenemos ok entonces es una manera sencilla de que tú empieces a trabajar con esa aplicación ya sabes que puedes crear entonces pasajes muy pasivos vale la redundancia muy tranquilos en donde a punta de sostenidos puedes crear melodías muy hermosas muy bonitas agradables o puedes crear shup que son toques muy rápidos para crear ese dramatismo en tu música y puedes agregar acordes en medio de otros acordes también ok pues espero entonces esas opciones el día de hoy les haya servido y les ayude a complementar entonces su proceso de producción musical y creación musical con esta aplicación Band in a Box versión 2014 si te gustó este tutorial pues te invito para que lo comentes dale like compártelo en diferentes redes sociales y si aún no te has suscrito a nuestro canal pues entonces te invito para que lo hagas suscríbete a nuestro canal con Estudios Producciones y a la vez te invito para que te suscribas también a nuestro canal hermano Zona Límite HSP ok aquí en el video te dejaré entonces el enlace para que te dirijas publicamos semanalmente cortometrajes y de los detrás de cámaras de esos cortometrajes y próximamente estaremos publicando el cómo se hace el cómo se hizo cada uno de esos así que vas a conocer algunas técnicas de producción audiovisual también Chroma Kit las extensiones en fin el famoso Mate Painting así que te invito para que te suscribas también Zona Límite HSP y pues disfrute semanalmente de cortometrajes ok muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión bye bye chau 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 Gracias por ver el video.